Muy bien, bienvenidos a otro video más de nuestro canal de YouTube. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos al Dr. Juan Carlos Moctezuma. Él es experto en FPGAs y trabaja en la industria de desarrollo. Y bueno, él nos va a compartir su experiencia y bueno, pues es un placer tenerlo aquí con nosotros. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Bien. Muchas gracias por la invitación. No, con mucho gusto. La verdad aquí esta entrevista espero que les guste. En realidad me parece que va a estar muy muy buena. Y pues bueno, aquí ya los voy a dejar con él. Antes de ello voy a saludar, pues fíjate Juan Carlos que nos ven en Colombia. Nos ven en realidad en 126 países. Algunos incluso que no sé cómo, que no son de habla, pues no hablan español. Sin embargo aún así nos ven. Y sobre todo ahora que vamos a hablar de FPGAs, pues yo creo que también nos van a escuchar. Sobre todo pues los países de América Latina como Colombia, Perú, España, son de los más activos. Argentina, Colombia y pues México. Muy bien, bueno, pues comenzamos. Pues Juan Carlos, platícanos un poco sobre tu formación académica. Ok. Bueno, pues yo empecé estudiando la licenciatura en electrónica en Puebla, en la UAP. En la Autónoma de Puebla. Después de ahí hice un diplomado en sistemas digitales. También tengo una maestría en el INAOE. Ahí la hice en ciencias computacionales. Estoy trabajando con FPGAs. De hecho fue curioso porque después de la universidad, o sea, yo tengo formación de electrónico, pero me atraían mucho los FPGAs. Yo a fuerza quería estudiar algo relacionado con FPGAs en la maestría. Claro. Y lo más cerca que me quedaba, la verdad, era una buena escuela, era el INAOE. Pues una buena historia todavía. Y ahí me enteré que las personas que trabajan con FPGAs están en computación. Entonces dije, bueno, entonces vamos a entrar en la computación. Y fue un tanto difícil de entrar al INAOE para mí con mi formación de electrónico y entrar a estudiar computación. Principalmente porque tienes que hacer un profe de eutico en donde llevas materias de programación ya un bien fuerte. Yo en toda la carrera llevé una materia de programación en C. Entonces era un poco difícil para mí, fue un poco difícil para mí hacer el profe de eutico. Y también llevaban una materia de autómatos. Yo no sabía nada de autómatos. Entonces me tuve que poner a estudiar. Lo más cercano de que sabía yo de autómatos eran las máquinas de estado, que eran digitales. Y bueno, entonces esa fue como que una buena experiencia de aprendizaje cuando entré a la maestría porque fue como que un mundo un poquito diferente al que estaba acostumbrado. Pero pues sí, al final me gustó mucho. Y en la parte de tesis de la maestría estudié, bueno implementamos más bien una plataforma robótica con FPGAs. Y bueno, tratamos de hacer algunas cosas diferentes a las plataformas que se ofrecían en ese entonces, las plataformas robóticas. Básicamente como que la idea era tratar de ofrecer una plataforma genérica donde el usuario de los robots móviles y pudiera seleccionar el tipo de recursos o de sensores que ellos quisieran usando en el mismo sitio. Así que empezó a la idea de hacer esta plataforma robótica en FPGAs. Y después, bueno, estudié ya un doctorado en la Universidad de Bristol, allá en Inglaterra. Ya estuve cuatro años y medio casi. Y mi tema de investigación ahí fue igual, con FPGAs, simplemente con FPGAs. Y la aplicación fue redes neuronales, específicamente redes neuronales que son biofísicamente compatibles con las neuronas biológicas. Básicamente a diferencia de las neuronas artificiales que usan modelos matemáticos reducidos, estas neuronas biofísicamente compatibles son precisamente eso. Ofrecen una salida natural como lo ofrece la neurona, es decir, voltaje contra tiempo. Y nosotros implementamos un sistema de neuronal basados en este tipo de neuronas. Y logramos, por ejemplo, simular el sistema nervioso de un saltamontes. Entonces, el sistema nervioso de, bueno, más bien como que la actividad que afecta la enfermedad de epilepsia. Entonces, logramos replicar ese fenómeno de la enfermedad usando nuestras redes neuronales. Y, bueno, ahí la principal ventaja era que todos los parámetros que controlan a estas neuronas son biofísicamente compatibles con las neuronas biológicas, es decir, los parámetros con los que se controlan no son parámetros matemáticos como en la inteligencia artificial, son parámetros biológicos. Es decir, podías cambiar el voltaje de umbral en las neuronas, el nivel de neurotransmisores, todas esas cosas que son biofísicamente compatibles con las neuronas biológicas se podían implementar de forma artificial en nuestra plataforma. En la FPGA, básicamente a grandes rasgos, ese fue el tema de investigación en el doctorado. Está interesante. O sea, tienes una formación de FPGA desde la licenciatura, ¿no? Sí, básicamente. Desde la licenciatura, desde ahí como que nació el amor por los FPGA. Quise seguir haciendo aplicaciones que llevaran eso. ¿En qué año te graduaste de la licenciatura? La licenciatura fue 2004. Ah, ok, 2004. Sí. Ah, muy bien, ¿no? Pues muy interesante. Sí, muy bien. Entonces, este... Ah, y ahora platícanos sobre tu experiencia profesional. Ok, de experiencia profesional es un poco como intercalada con mi formación académica, porque cuando salí de la licenciatura estuve dando clases, me metí a dar clases en un centro de capacitación. Después empecé a hacer como mis propios cursos especializados, específicamente en MATLAB, en FPGAs, en microcontroladores. Y yo ofrecía cursos de capacitación a los profesores en universidades. Entonces, era una especie como de consultoría. Trabajaba yo por mi parte, ofreciendo estos cursos especializados. Y así estuve alrededor de cuatro años. Después de esos cuatro años, me metí a la maestría. Estuve dos años estudiando la maestría. Ahí, con él el asesor, que fue el doctor Miguel Arias, del INAOE. Él tiene una empresa todavía, se llama Profixa. Y que básicamente se dedican a hacer sistemas embebidos para visión, con aplicaciones de visión por computadora. En FPGAs. Y, bueno, él tiene esa empresa. Y en ese entonces, pues me invitó a estar con ellos. Y ahí estuve trabajando como desarrollador de sistemas embebidos en FPGAs. Alrededor de dos años. Y ya después me decidí a estudiar un doctorado. Porque, bueno, fueron un poco cuestiones personales. Siempre me había querido estudiar un doctorado fuera del país. Y, bueno, ya después del doctorado, regresé a México. Y empecé a buscar trabajo, tanto en la academia como en la industria. Yo, la verdad, estoy muy abierto a cualquiera de las dos áreas. Las dos me gustan, las dos me interesan. Y, bueno, simplemente por casi las áreas del destino. Ahorita me decidí, me salió el trabajo con Intel, aquí en Guadalajara. Eso fue hace dos años. Y, bueno, ahorita sigo ahí en esa empresa, en Intel. Ah, muy bien. Platícanos un poquito de lo que haces tú ahí en Intel. Ok. En Intel, yo soy desarrollador hardware de FPGAs. Y, básicamente, diseñamos el SOC, el System on Chip, para diferentes proyectos. Antes de que se mande a fabricar el chip en silicio. Ah, qué bien. ¿Y ese dónde lo fabrican? El chip de silicio, generalmente, se manda a fabricar en Estados Unidos. Los sites allá en Estados Unidos que tienen como esa capacidad de fabricar el silicio. Se les llaman FAPS. Es como Fabrication. Y, bueno, normalmente se mandan a Estados Unidos. Hace poco, hace como dos, tres años, abrieron en... Bueno, no abrieron. Estaba una FAPS en Costa Rica. Y ahí también se fabricaban chips de silicio, del hotel. Pero, este, creo que ahorita ya no. Apenas sacaron esa FAPS. Intel todavía sigue allá en Costa Rica, pero ya no hacen silicio. Ah, interesante. Costa Rica, no, pues sí. Y, ¿por qué los FPGA nos platícanos qué ventajas tienen o por qué son importantes? ¿Por qué ese amor por los FPGA? A ver, platícanos. Bueno, los FPGA, desde mi punto de vista, ofrecen como características, digamos, por naturaleza. Por naturaleza ofrecen unas características muy atractivas para implementar diseños electrónicos. Una de ellas, una de las más importantes, es el nivel de paralelismo que ofrecen. Y que también hacen como muy buen match, hacen como muy buen equipo con un procesador. Entonces, generalmente, cuando tú juntas un procesador que su naturaleza es secuencial, cuando tú lo juntas con algo que puede procesar datos en paralelo, tienes una herramienta muy poderosa para acelerar cualquier tipo de cómputo. Otra de las características importantes del FPGA es la reconfiguración. La reconfiguración, pues, básicamente es que tú, en un chip, básicamente, tú puedes programar básicamente lo que tú quieras, cualquier dispositivo, no dispositivo, cualquier sistema digital, y lo puedes implementar en el FPGA. Entonces, básicamente, podemos ver al FPGA como un pizarrón en blanco donde tú puedes implementar cualquier sistema digital. Y eso tiene muchísimas ventajas, por ejemplo, para un proyecto de investigación en donde necesitas estar probando una y otra vez, adaptando tu algoritmo a alguna arquitectura, o simplemente probando una arquitectura, algún tipo de procesamiento que sea más rápido, que necesitas estar probando, cambiando el diseño a cada rato. Y si eso lo puedes hacer en un solo dispositivo, pues, qué mejor. Esa es una de las ventajas también muy importantes, porque es una de las ventajas. Y creo que también el balance que ofrecen en cuanto a costo contra desempeño, que es muy bueno, costo, porque generalmente los FPGAs son más o menos bastante accesibles. Hay una gran variedad de gama de FPGAs. Hay FPGAs muy sencillos, hay FPGAs de mediana escala, hay FPGAs muy poderosos, y todos normalmente vienen con una tarjeta de desarrollo, donde tú puedes implementar tus diseños. Pero, digamos, hablando a grandes rasgos, son accesibles. Digamos que si algún equipo de trabajo en alguna universidad quiere adquirir, pues, que te gustan dos, tres tarjetas de desarrollo buenas, creo que son bastante accesibles. Y en comparación también al desempeño que ofrecen, generalmente puedes hacer cosas en tiempo real, puedes hacer forzamientos de video, de voz, forzamientos de audio, puedes hacer muchas cosas. Los FPGAs casi en tiempo real. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Es como un plus que ofrecen en comparación de, por ejemplo, la simulación, ¿no? Todo lo que tiene simulado en MATLAB, por ejemplo. Muy bien, ¿no? Excelente. Y, por ejemplo, FPGAs especializados para visión, ¿hay alguno que nos puedas recomendar? Para visión, creo que, digamos, como visión, generalmente ocupas un nivel de procesamiento paralelo, pues, grande. Entonces, siempre los FPGAs de la gama alta, por ejemplo, un Viertex, un SILI, un Statics, una manera, creo que es la mejor opción. Claro. Muy bien. Muy bien. Ah, y también, este, me comentaste que nos querías hablar un poco sobre, este, también la importancia de los FPGAs para los prototipos, por ejemplo, para Intel que se requieren, este, antes de fabricar el chip, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a ese proceso, y este, y un poquito, adelantándonos a, a lo de esta, a lo de este tema de la alianza de, de Intel con Altera, tiene que ver un poquito de, bueno, desde mi punto de vista, de por qué yo pienso que, que Intel, adquirió Altera, porque, este, porque se, porque quiso adquirir una empresa dedicada a FPGAs. Entonces, quiero platicar un poquito acerca del, del proceso que, que tiene que ser, un chip. Claro. Es que me adelanté, me adelanté, porque, sí, es que lo que, la pregunta que seguía es, como ustedes saben, este, Intel adquirió Altera por 16 millones de dólares, 16 mil millones de dólares, y entonces, este, pues, nosotros, bueno, yo como fan, ¿no? De la, de la tecnología, de, del estado del arte, y yo podría decir también de la historia, ¿no? Porque, son pautas que van marcando la historia de, de la tecnología, es, pues, Intel de repente compra Altera, ¿no? Y yo, este, antes de la entrevista, pues, estaba platicando con, con Juan Carlos, y él, este, pues, pues, platicamos mucho acerca de eso, y ahorita, pues, yo me adelanté, y sí, pues, lo que sigue es, este, a ver, compártenos un poquito, este, de, de esa, de esa alianza, por qué, este, por, por qué se aliaron, ¿no? ¿Por qué Intel compra Altera, ¿no? Ok. Bueno, repito, es como que desde mi punto de vista, obviamente hay razones, digamos, financieras, o de, o de otra índole que no sea la parte técnica, pero, este, por ser Altera, una empresa que trabaja con FPGAs, yo quiero ligar como que ese, esa importancia de los FPGAs que tiene Intel hacia ellos, como para querer comprar una empresa que se dedica a hacer FPGAs. Entonces, desde mi punto de vista, tiene que ver con, eh, la importancia que tienen los FPGAs en el ciclo de diseño de los chips, para Intel. Entonces, les voy a contar un poquito cómo es este ciclo de diseño de los chips, desde el punto de vista de los, de los FPGAs, también para no, instalar realmente tanto, aparte tampoco soy muy experto en este tema, pero desde el punto de vista de los FPGAs, si les puedo, si les puedo platicar. Entonces, básicamente, eh, Intel es como del, creo que, no sé si sea la única, o de las pocas empresas, que, eh, tiene todo el ciclo de, de diseño de, de un chip, de un circuito integrado. Es decir, desde la fabricación del silicio, desde la, la ulea, a nivel semiconductor, hasta, este, pues, el, el chip en sí, que es el, que es el, eh, que se le vende a, algún proveedor, ¿no? Puede ser, este, no sé, el Samsung, este, el, las laptops, o lo que sea. Entonces, eh, Intel es de las pocas empresas que tiene la capacidad de generar todo ese ciclo de diseño de un chip. Ahora, dentro de ese ciclo de, de diseño, en Intel generalmente lo podemos dividir en dos. Básicamente lo podemos dividir en dos. Lo que le llamamos presilicio y posilicio. Pues, básicamente la barrera está precisamente en el silicio. Es decir, presilicio se refiere a toda la etapa que se realiza antes de que se mande a fabricar el chip. Y posilicio, eh, bueno, una vez que ya se manda a fabricar el chip, entonces le hacen otro tipo de productos. Ahora bien, ¿en qué consiste la, la etapa de presilicio en un chip de Intel? Básicamente todo empieza con la idea de los arquitectos. es decir, llega un cliente, por ejemplo, Google, este, yo apenas el, el año pasado estuve trabajando para, para un proyecto para, este, sacar el nuevo procesador que va a ir incluido en los, en los Google Glass. como si, por ejemplo, digamos, llega a Google y dice, ok, te escogí a ti, porque, pues, quiero sacar la nueva versión de, de mis lentes, eh, entonces necesito un procesador con tales características, y este, quiero que, eh, tengas tu performance, bla, bla, ¿no? entonces Intel dice, ok, eh, Intel habla con sus arquitectos, le dicen, ¿saben qué? Nos llegó este, requerimiento de, de nuestro cliente, entonces necesitamos hacer este chip, con estas características. Los arquitectos dicen, ok, necesitamos, eh, que el procesador, tenga, tales características, necesitamos tanta memoria, necesitamos, este tipo de bus, necesitamos, periféricos, o sea, los arquitectos son todos los que, son gente muy experimentada, que vea toda esta, eh, todo este diseño, ¿no? que va a ir en el chip. Una vez que ya está bien definido, eh, la arquitectura, con las características específicas que pidió el cliente, entonces se la, se le pasa al equipo de Artiel, el equipo de, de Artiel, bueno, Artiel, como saben, es lo de Register Transfer Logic, que básicamente es como, eh, modelar, eh, un sistema digital, digamos, a bajo nivel, entonces se le pasa al equipo de, de Artiel, Artiel hace la programación, normalmente en, en Verilock, de todo, ¿Lo puedes repetir otra vez? ¿En Verilock? Sí, en Verilock, normalmente es en Verilock, esto por las, eh, características como, eh, es más fácil, en Verilock, para hacer simulaciones, entonces normalmente en la industria, se ocupa este, este estándar, para, para programarlo, lo enseñando. Los test pages, ¿No? Uh-huh, sí es. Eh, entonces el equipo de Artiel, agarra, eh, partes de, de, partes de, del sistema digital, lo programa uno por uno, después bien, lo prueban, la parte de, de integración, para que todos los componentes, pues, eh, funcionen cuando estén conectados, ¿Sí? ¿Sí? Y, y bueno, una vez que ya está en, el, el Artiel, digamos, el código, ya está simulado, este, que, que está funcional, entonces ahora se le pasa, a, el equipo de FPGAs, que es precisamente en donde estoy yo, en el equipo de FPGAs, o más bien, ese Artiel, hay, básicamente, tres formas de, de tratarlo, tres formas de probarlo, una, es, realizar todo el Artiel, en FPGAs, eh, y eso se le llama, emulación, entonces cuando hacen todo el Artiel, o todo el, eso sí, el sistema chip, en, en FPGAs, eh, ocupan plataformas muy, muy, muy grandes, son plataformas que tienen, eh, decenas, de FPGAs, en 50, 60 FPGAs, eh, y todo el, el, eso sí, es implementado en estos FPGAs, la ventaja de esa, eh, de esa forma de, de validar el, el Artiel, es que tienes, eh, todo el detalle, eh, todo el detalle que quieras, lo tienes en el, FPGAs, si quieres, de buggear, alguna señal, puedes, eh, puedes insertar, eh, señales para que, eh, puedas, verificar el, el comportamiento, del, del diseño, ¿no? la segunda vertiente de, de cómo trabajar el, bueno, esa es una ventaja, la desventaja de, de la parte de, de emulación, es que por lo mismo de que se implementa, en, muchos, en decenas de FPGAs, es muy lento, no es en tiempo real, ¿por qué? Por todas estas interconexiones que hay entre FPGAs, no, no puedes tener un, eh, un procesamiento en tiempo real, entonces, por ejemplo, una de las etapas, eh, más importantes, que se hace, a la hora de que, diseñamos los chips, es la parte de bootear un sistema operativo, casi cualquier, eh, chip que se le pida a Intel, debe tener un sistema operativo, y una parte crucial, o un test, eh, importante, que tiene, que debe tener el chip que diseñamos, es que, tiene que bootear bien, el sistema operativo, entonces, la parte de, de bootear el sistema operativo, en emulación, en, en estos, en este sistema de, de FPGAs, puede tardar, varios días, es decir, para que, para que bootee Windows o Linux, puede tardar una semana, claro. oye, Juan Carlos, y por ejemplo, ahí, en, dices que lo hacen como en 10 FPGAs, o sea, me imagino que en un FPGA, está la memoria de caché, en un FPGA, está, no sé, este, el CPU, etc., o en tres, dividido en tres, ¿no? por ejemplo, si así lo, así lo, lo comienzan a trabajar. Sí, digamos, eh, al principio se tiene, como un esqueleto, como un sistema mínimo, eh, digamos, lo mínimo necesario, que necesitas, para tener, un sistema funcional, y poco a poco, se le van agregando, cosas, pues, así es como va creciendo, y creciendo, ¿cuántas personas están involucradas ahí? Oh, oh, bueno, eh, para un proyecto, en, en específico, quizás son grupos, de alrededor de 20, 20 personas, que se dedican a eso, y generalmente son, eh, son intersites, es decir, son, son personas que están colaborando, quizás aquí en Guadalajara, en Santa Clara, eh, en la, en la India, hay un side en la India, muy, muy fuerte, en FPGA, para mi gusto, este, el equipo de FPGA de la India, es el mejor, incluso mejor, que el de Estados Unidos, entonces, y en Israel también, Israel y la India, este, los, los top en cuanto a, a FPGA se refiere, pero bueno, volviendo un poco a, a estas, eh, vertientes de, Sí, claro, de cómo se prueba un, un, un artigo, entonces, esa fue la, la primera, eh, con, es decir, básicamente poner todo, el, eso sí, en FPGA, la segunda es la que le llamamos, eh, híbrida, en esa híbrida, básicamente, una parte del, del sistema, va en FPGA, y la otra parte, es simulada, más bien son, como, modelos virtuales, usamos una, plataforma que se llama, Simix, que básicamente es, eh, puede simular, eh, sistemas digitales, con un alto grado de, de abstracción, no, no tan a detalle, entonces, son, son modelos que te, implementan, a grandes rasgos, lo que tiene que hacer, este, algún módulo, entonces, en la parte híbrida, que es precisamente, donde yo trabajo, una parte se, pasa al FPGA, y otra parte se, eh, se trabaja con, con modelos, eh, virtuales, y hay, aquí la ventaja, o, bueno, más bien, la desventaja, es que no tienes el nivel, de detalle, eh, en, en emulación, en emulación, todo, todo, eh, todo el nivel de detalle, que quieres, porque tienes todo el, 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 el sistema, en FPGAs, aquí, no tienes tanto nivel de detalle, porque, lo metiste en, en modelos virtuales, y esos modelos virtuales, no tienen, eh, tanta descripción, de lo que hace, el módulo, pues, digamos que esa es la desventaja, pero, la ventaja, es que, eh, la parte que está en el FPGA, generalmente, es la parte que requieres, que trabaje en tiempo real, es decir, si, si tu chip tiene alguna parte de procesamiento de audio, por ejemplo, entonces, eh, forzosamente esa parte de audio, va a ir en el, en el FPGA, ¿por qué? Porque el FPGA puede, eh, puede procesar ese, ese tipo de, de datos en el programa, entonces, esa es la, la ventaja. Igual, en cuanto al boteo, por ejemplo, a comparación de, de, por ejemplo, de emulación, que se tarda una semana, en botear, eh, aquí se reduce a minutos, quizás se, se va a tardar, eh, a 20 minutos, en botear, entonces, es muchísimo, el, el, el tiempo que te ahorras, entonces, cuando estás de buggeando, algún problema, en el BIOS, en el, eh, pues es, es mucho más factible, que, si lo puedes hacer, en el, en el modelo híbrido, en la emulación. Ok, eh, y bueno, finalmente, la, la tercera vertiente, de cómo probar este, RTL, es hacerlo todo en, en modelos virtuales. Pues básicamente, esa parte, de hacerlo todo en modelos virtuales, se usa mucho, en las etapas tempranas, de, de cuando sale el RTL. Pues una vez que ya salió el RTL, lo mandan, al, el modelo virtual, completo, para que, más o menos se pruebe, que el RTL, eh, al menos, hace, lo que tiene que hacer, digamos, a grandes grados. Si hay algún, eh, tipo de, algún bug, eh, que se tiene que arreglar, en el, en el RTL, entonces puede detectar, digamos, de manera temprana, en un modelo virtual. Y la ventaja del modelo virtual, es que, pues se desarrolla rápido, y puedes probar tu, tu diseño mucho más rápido, que, en híbrido, o en, o en, o en emulación. Y por ejemplo, ahí el tiempo de boteo, en un modelo virtual, pues ahí sí es, eh, en dos, tres minutos. Wow. Está muy interesante. Así es. Entonces, sí, y, y bueno, esa es como que, la etapa del presilicio. Entonces, si te fijas, el FPGA, tiene una, tiene un peso, muy, muy, muy importante, en, en esta etapa de presilicio. Ahora, ¿por qué está, muy importante la etapa de presilicio? Porque, mientras menos errores, tenga, el modelo, cuando se, se manda a hacer, el chip en silicio, es mejor. Claro. Porque, si tú mandas a hacer el chip en silicio, con muchos errores, cuando llegue el silicio, vas a encontrar esos errores, vas a tardar más tiempo, en detectarlo, eh, te va a costar quizá, hasta dos, tres, iteraciones, de hacer el silicio. Y este, y eso lleva muchísimo, muchísimo tiempo. También, la parte de, de cuando se manda a hacer el, el silicio, ese, ese tiempo, es, eh, conforme han avanzado los años, eh, se, se ha ido agrandando más ese tiempo, porque, hoy en día, como que la tecnología que se requiere para hacer, eh, chips en, en silicio, cada vez más pequeños, es muchísimo más difícil. Claro. Entonces, el proceso para hacer un, un chip, es más tardado, ahora. Entonces, eh, no te puedes dar el lujo, de mandar a hacer, tres, cuatro iteraciones. Claro. De silicio, porque pierdes muchísimo. Y dinero, ¿no? También. Y dinero también. Sí. Entonces, aquí, lo que Intel le está apostando, es que solamente se mande, eh, a, a fabricar el silicio, máximo dos veces. Entonces, eh, en la primera etapa, eh, sea así como de prueba, se detecten, errores, pero que ya la segunda vez, se mande a fabricar, ya quede listo. Y de ahí, es la importancia de, de los CFLGAs, porque, eh, en presilicio, en, si tú, eh, si tú puedes, eh, verificar, que tu sistema esté, eh, funcional, o que tenga errores, este, antes de que se mande a, a fabricar el silicio, eso es, mucha ganancia. Entonces, esa es la, la parte de, de presilicio, de, de, en, en, en Intel. Una vez que, ya se tiene, validado hasta donde se puede, y detectando los errores que se puedan, los más que se puedan, entonces ya se manda a fabricar el, el chip. Eh, una vez que regresa el chip de fabricación, ahora viene la etapa de posilicio, y básicamente en la etapa de posilicio, es realizar las mismas verificaciones, que se hacen en, en presilicio, pero ahora, usando, pues el, el chip que se manda a fabricar. O mediciones eléctricas. Y ahí también ya se hace, ajá, mediciones eléctricas también, de corriente, este, potencia, eh, fidelidad de la señal, y cosas, todo el estilo. Entonces, básicamente, esas son como las, dos etapas principales, que se tienen en el ciclo de diseño, de, de un chip, la parte de presilicio, y la parte de posilicio, y, eh, bueno, como, eh, pudieron, eh, escuchar, pues los FP, los FP, juegan un papel súper importante, en, en este ciclo. es por eso que, es por eso que, eh, pues invirtió tanto dinero, en una empresa que se dedica a hacer FPG. Claro. Lo que es importante, tener, eh, una empresa que haga herramientas eficientes en FPG. Claro. Wow. No, y además, este, también, este, posiblemente para trabajar en el mercado móvil, no, y aplicaciones, este, de tiempo real, y de, este, ¿cómo se llama? Sí, este, de sistemas embebidos, ¿no? Así es. No, pues está, muy interesante, ¿no? O sea, dices que en Israel, ¿no? Están, y en Israel y la India, ¿no? Son de los mejores, este, grupos, ¿no? Sí, eh, digamos que, de acuerdo ahorita, a mi experiencia, a lo que yo he trabajado, este, sí, en Israel, sobre todo, hay, hay gente muy, muy, muy capaz, este, que está siempre a la vanguardia, eh, muy disciplinados, tienen un conocimiento bárbaro, y, y, bueno, sí, trabajan muy bien en el equipo, ¿tú crees que nos falta algo de eso? ¿De lo que ellos sí tienen? Eh, yo creo que, desde mi punto de vista, tiene que ver, desde, más atrás, desde la, la formación académica, eh, porque allá tienen muy buenas universidades, eh, allá la, como que la ingeniería, tiene más auge, eh, hay gente que estudia más ingeniería, y como que más interés, no sé bien por qué, pero, como que hay más interés en estudiar ingeniería, es por allá, igual, en cuanto a infraestructura, el mismo país, eh, se da cuenta que, que tiene potencial en esa rama, entonces, obviamente invierte, claro, en ese sector, entonces, todo, todo ayuda, ¿no? Claro, claro, sí, 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 y bueno, y aprovechando que tocamos ese tema, tú, ¿qué opinas de, de la educación, este, en México, que por lo que conozco, también es muy similar, en América Latina, pues yo estudio con colombianos, y con cubanos, este, platicanos ahí, ¿qué, qué nos está fallando, en la parte de, de la educación? Eh, o tu opinión en general, porque también hay buenas escuelas, tú estudiaste, en, sí, sí, bueno, sí, como estaba platicando, eh, yo creo que, eh, depende, de, de, precisamente, de qué universidad estudias, hay universidades que te preparan muy bien, hay otras que no tanto, eh, pero en general, mi sentimiento, es que, eh, quizá, en, en la enseñanza en México, es un poco comodina, entonces, cuando nos sentimos, bien, con, con una parte del conocimiento, estoy hablando, como que de la parte técnica, ¿no? cuando no tengo que estudiar la, después, de la área de ciencias exactas, ¿no? Lo que son ingenierías, computaciones, y todas estas áreas. Eh, yo creo que, una vez que, eh, que la universidad, eh, quizá, los maestros, o en general, el plan de estudio, o la universidad en sí, se siente que, ya, más o menos, domina, y da bien, de cierta área, se queda ahí, ¿no? Entonces, eh, el siguiente año, vuelve a dar lo mismo, ¿por qué? Porque ya le funcionó, eh, pero como que no hay esa, ese siguiente paso, ¿no? a, a, a tratar de, de ponerse a la par con, de ponerse al día con, con la tecnología que está, que está saliendo, y este, por ejemplo, te, te comentaba yo que, eh, que por ejemplo, yo siento, eh, que muchos, eh, que muchos maestros, en, en la universidad, bueno, no maestros, más bien como que en los planes de estudio, en los temarios, que dan en las, en las carreras, eh, yo lo veo, eh, ahorita, y es exactamente lo mismo, que lo que yo estudié hace 15 años, claro, entonces, eso me llama mucho la atención, que, que están impartiendo exactamente, las mismas prácticas, el mismo conocimiento, de hace 15 años, eh, y como te decía, ¿no? creo, creo que está bien, si son materias, eh, de introducción, si son materias que las dan, digamos, en el primer semestre, pero pienso que también, debería haber esa continuidad, eh, de temas ya más avanzados, que estén acorde a, a, pues, lo que hay afuera, digamos, claro, a veces, como que, en las universidades, en los colegios, como que se encierran mucho, en su burbuja, te digo, se sienten como, eh, a salvo, en su, en su, en su confort, y de ahí se quedan, ya no, como que ya no, se quedan más, y una de las cosas, eh, que yo considero que es, muy importante, es el contacto, eh, con el mundo exterior, con las empresas, eh, con otras universidades extranjeras, digo, porque tampoco, no todo es, este, no todo es empresa, también, eh, a nivel de investigación, eh, a nivel de colaboración, con científicos, de otras partes del mundo, eso también es, muy, muy importante. Claro, no, que bueno que lo mencionas, es, es cierto, o sea, a veces en los planes de estudio, se tardan hasta 10 años, para cambiar, un, este, una materia, no, y, y luego sabes que, yo me, yo he notado, bueno, pues yo estoy en el, ahorita, del lado de la academia, eh, aunque también trato de interactuar, este, con ustedes, no, con la industria, con, es más, no sé si recuerdas la primera vez que platicamos, te dije, platícame, no, que hacen, este, que podemos hacer, te acuerdas, este, porque a mí me gusta eso, no, me interesa, dar ese extra, no, es, es un extra, porque, como profesor, pues no, este, no te van a pagar más, o sea, es un hecho que, que no, este, por eso muchos no lo hacen, no, no les importa, en mi caso, este, a mí me gusta, me apasiona todo esto, no, y me encanta enseñar, y me encanta, este, compartir, y la consultoría, no, entonces, este, por eso yo me acerco, me acerco mucho a ustedes, pero si es cierto, fallamos en el sentido de que, no modificamos los planes de estudio, digamos, a la velocidad que se necesita, no, esa es una, y no estamos ahí preguntando, no, o sea, yo no he visto una universidad que vaya, oiga, este, cuántos ingenieros necesitan, de, con qué formación, con qué software, con qué, este, no sé, con qué nivel de matemáticas, con qué nivel de física, etcétera, no, por ejemplo, mira, simplemente lo de, lo de Intel, no, aquí en México, este, como ya habíamos comentado, aquí estamos en la parte del testing, no, tú me habías dicho, este, la validación, no, pero por qué no, no está, por ejemplo, la fabricación, no, la industria de los materiales, de la gente que conoce, que no conoce el silicio, cómo se crece, cómo lo procesan, este, digamos que, los problemas que tú dices, no, por ejemplo, cuando quieren mandar a hacer el chip, y es más caro, si, si se tarda más, digamos, por qué, porque la longitud de compuerta cada vez es más, más pequeña, y eso requiere, este, pues, más dinero, otros conocimientos, no, porque ya incluso estamos llegando a los límites, no, este, digamos, de, de la tecnología del silicio, no, y, y, pues nosotros no, la, la academia, digamos, en ese sentido fallamos, no, estamos mal en no ir, y preguntar, y este, y colaborar, participar, no, digamos, porque en Estados Unidos, tengo entendido que las mismas industrias trabajan, pero las mismas, este, universidades trabajan con la industria, no, y los ingenieros están en continua capacitación en las universidades, no, y hay esa, esa comunicación, no, entre, entre ellos, no, entonces yo creo que eso también, este, nos hace falta, no. Sí, y de hecho aquí, por ejemplo, hablando específicamente, en Intel, aquí en Guadalajara, de hecho, al lado, está el Simvestar, sí, este, entonces, en ese sentido, hay, hay mucha, hay mucha colaboración, entre, entre Intel y el Simvestar, hay un, hay un departamento en, en Intel, en general, en Intel, en todo el mundo, y este, de aquí, en Guadalajara, que se llama Intel Labs, y en ese, en ese departamento, se dedica más como un poco, a la investigación, a la innovación, que es lo que se puede, innovar en, en los productos, y, precisamente, ese departamento, colabora mucho con, con el Simvestar, entonces, digamos que, la semillita, ahí, ahí está, nada más que, eh, yo siento que, por la misma, o sea, la cercanía, de, de la empresa, la cercanía, claro, porque, eh, yo veo, por ejemplo, en otros estados, quizá no hay tanta, eh, empresa, entonces, ahí como que, están un poquito aislados, entonces, claro, un poco difícil, esa, esa colaboración, claro, claro, sí, por ejemplo, a mí, yo viví en Tijuana, yo estudié en Tijuana, y, y yo vi que faltó mucho eso, o sea, digamos, hay empresas como Plantronics, hay empresas, de hecho, incluso me acabo de contactar con, con una empresa, antes era, este, ahora es Infineon, Infineon la compró, pero antes era, International Rectifiers, y, este, y, y no hay ese acercamiento de, de la academia y la industria, ¿no? Ellos hacen dispositivos de potencia, pero el dado, o sea, las mediciones eléctricas, ¿no? Si de nuevo te digo, no hacemos esa fabricación de, de, del semiconductor, ¿no? Eso, eso, nos hace falta, está Honeywell, está, este, ahí están varias, ¿no? O sea, es rica, y no hay ese, ese acercamiento con la industria, ¿no? Con la, con la escuela, ¿no? Está, por ejemplo, el tecnológico, está algún centro de investigación, por ahí, y ya un poquito más lejos, está el CISESE, que ese yo lo veo un poquito más activo, pero incluso no, siento que hace falta eso, ¿no? Porque requiere esfuerzo, ¿no? incluso, este, el CONACYT, tiene muchos fondos, ¿no? para trabajar industria, academia, pero eso a veces requiere más esfuerzo, ¿no? Y en la parte de investigación, nos conformamos mucho con los papers, con este, con artículos que a veces no, desde el punto de vista no, no trascienden a, hacia la aplicación, hacia la innovación, hacia el desarrollo, ¿no? Entonces, este, pues sí, hace falta mucho trabajo, en esa área, ¿no? Sí, algo más que quisieras comentar al respecto. Así es. Este, no, creo que, eso es como mi, y sentir en general en cuanto a, a lo que hace falta, ¿no? Lo que más hace falta, ¿no? Y bueno, también como un poquito, eh, de impulsar, eh, pues el estudio de, de carreras tecnológicas, ¿no? En las universidades, porque, eh, bueno, como sabemos, ahí como que este, el miedo, rechazo, de, de los jóvenes, de los chavos, esto, pues para meterse a, a trabajar en, en las ciencias exactas, ¿no? Claro. También creo que el, el, el impulso, este, eh, para estudiar este tipo de, de carreras también, es muy importante. Tú comentaste antes, antes de la entrevista, este, algo muy importante, ¿no? Este, tú dijiste, este, o sea, ahí tienen que estudiar, este, cosas tecnológicas, o sea, invitarlos, pero porque hay chamba, ¿no? Tú, tú, este, eso nos ibas a comentar, ¿no? Porque hay trabajo, porque hay necesidades, ¿no? Por, por resolver. Sí, 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 y este, sí, yo creo, no sé bien por qué sea, no sé si es una cosa, eh, como más de fondo, si es una cosa cultural, eh, del país, eh, no sé bien qué sea, pero, pero sí, eh, sí se ve claramente, ese rechazo a, o ese desinterés por, por estudiar este tipo de, de carreras, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, la parte de, de divulgación, ahí, la parte de divulgación, juega un papel, muy importante. Claro. Yo, yo, por ejemplo, estoy muy, muy interesado, este, a mí me encanta, la verdad, de, en la academia, este, la enseñanza, yo ahorita estoy trabajando en una empresa, pero también, me gustaría, empezar, a ir a, a dar pláticas, a universidades, enseñarles lo que hacemos ya, un poco más, más formal, este, igual también, con, con alguna presentación, este, con más en detalle, y, este, y más o menos, pues, motivar a los, a los chavos, para que, se, se, se identifiquen, se, me quieran estudiar, este tipo de, de carreras. Claro, es que es importantísimo, digamos, esa, motivar a, a las generaciones más jóvenes, este, pues, se estudien, o sea, digamos, es, es muy bonita esta área, eh, hay muchas oportunidades, y no importa si estás en Colombia, por ejemplo, acabo de recibir, un mensaje, en el video pasado, que hablamos con una Headhunter, de Perú, y, me dijo, es que la situación, este, no, en Bolivia, perdón, la situación aquí en Bolivia, pues, es muy, es muy, este, no es muy esperanzadora, pero al ver este video, pues, pues, me siento, este, pues, me da esperanza, o sea, a mí me sorprendió mucho ese comentario, porque, o sea, dices, bueno, a veces te imaginas toda América Latina, igual que México, ¿no? Pero, este, por ejemplo, si nuestro país, este, tiene, cierta infraestructura, importante, que otros países en América Latina, no tienen, y, y, pues, o sea, si ustedes están, este, escuchando esto, pues, no importa, si estás en Colombia, en Bolivia, o algo, estudia, este, como lo hizo, este, Juan Carlos, pues, él se fue a Bristol, estudió en Inglaterra, pueden venir a México, yo tengo, bueno, yo estudio en Sinvestar, este, estoy por concluir el doctorado, y todos mis compañeros son cubanos, colombianos, y es raro, porque estamos en el departamento de física, y, 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 y a veces no me doy cuenta, y soy el único mexicano, y como tú dices, sí, sí, en serio, a veces no me doy cuenta, y yo hasta ya hablo como ellos, y, y no, no me, sí, cuando me vine a dar cuenta, pues, era, era el único de México, ¿no? y, y este, y sí, sí, una, una, me sorprendió mucho, los hindúes vienen incluso a México, porque México tiene becas, ¿no? del Conacyt, este, entre otras cosas, puede ser un trampolín, ¿no? también, para, para otras personas, ¿no? Sí, y para los mexicanos que estamos aquí, pues, tenemos que salir, y capacitarnos, y regresar, este, aprovechar eso, y pues como lo hace el compañero, ¿no? como lo hace este, Juan Carlos, dice que quiere, tiene esa iniciativa de dar pláticas, etcétera, ¿no? es importante, ¿no? no mucha gente tiene, este, ese como compromiso social, o, o no sé cómo decirlo, pero es una espinita, ¿no? que, que traemos por, por, porque queremos ver un país con mayor desarrollo, o sea, que al rato no solo sea India o Israel, ¿no? que también México esté ahí, a la vanguardia, ¿no? y, y sabes, sabes que es lo, lo que me, o sea, lo que me sorprende es que, por ejemplo, software, o, o, o FPGAs, es una área, que solo se necesitan dos cosas, bueno, tres cosas desde mi punto de vista, se necesita, una FPGA, una computadora, y un cerebro, y es de bajo costo, y nosotros deberíamos de, de ser potencia, o sea, sobre todo en software, porque no, no requerimos gran inversión, ¿no? para, para desarrollarnos en esa área, libros hay, este, simplemente en YouTube hay muchos cursos, este, aprovecho para, para promocionar el mío, ¿no? que nosotros tenemos un curso de Verilog, este, completamente gratis, este, Juan Carlos ya dijo, que programan en Verilog, ¿sí o no, Juan Carlos? Así es, es el principal lenguaje, que se usa, para programar en, 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 entonces, lenguajes de descripción hardware, Verilog, eso es como de los más importantes, Verilog, claro, nosotros por eso hicimos ese curso, y, y fíjate, o sea, de los poquitos, porque muy pocas personas, este, enseñan FPGAs, por regular VHDL, ¿no? siempre VHDL, y ya, entonces yo siempre, les digo, ¿no? es que tiene que ser Verilog, incluso todavía viene otro cambio, ¿no? este, o ya se está dando, ¿no? que es la combinación, así como tipos lenguajes C, ¿no? C y, y, este, y Verilog, y, Chiselle, ¿no? y ese tipo de cosas, pero, pues ahí está, o sea, simplemente, hay que hacerlo, ¿no? hay que hacer ese esfuerzo, y, y por eso recalco que, yo creo que México, y este, debería ser Potencia Software, porque les digo, una computadora, y un cerebro, ya no necesitas más, así es, y, este, y muy bien, bueno, aprovechando el tema, este, Juan Carlos, este, ¿tú qué opinas de, de nuestra iniciativa, del, del, de este canal de YouTube, que tenemos con Erick Zamora, con el doctor Erick Zamora, y este, y de nuestros grupos de, Embed System Latinoamérica, este, ¿tú qué, qué, qué opinas de eso? Pues, yo creo que, ahora sí que, el, le dieron en el, en el clavo, en cuanto a la difusión de, pues este tipo de temas, ¿no? creo que, para nuestros días, es casi, una, obligación, tener estos, medios de comunicación, como canales, para, para poder, impartir este, tipo de conocimiento, en estas, en estas áreas, entonces, pues la verdad, sí, los, los felicito, y es, gracias, y pues, sí, sigan así, yo la verdad, para mí, se me hace, una muy buena, idea, a mí, en lo personal, por ejemplo, me hubiera gustado, que cuando, que cuando yo iba, en la universidad, hubiera tenido, este tipo de, de, de videos, en donde me dijeran, en la industria, se necesita esto, este, yo estoy investigando esto, no sé, me hubiera gustado muchísimo, tener al alcance, este tipo de, de, de conocimiento, información, ¿no? Claro. yo creo que, que sí, es una labor muy, pues, muy, muy noble, y a la vez, muy, muy importante, la que están haciendo, gracias, en esta parte, de divulgación, del conocimiento, creo que, están, están haciendo, exactamente, lo que deben hacer, ¿no? Gracias, 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 y, este, y bueno, a ver, este, platícanos, ah, bueno, antes de eso, este, platícanos algún proyecto, tú, personal, que tengas, este, que tengas interés, o que estés trabajando en él, o para el futuro, no sé. Bueno, ahorita, como estoy, muy metido, en la, pues, en mi trabajo, aquí, en Intel, me he dado cuenta, fíjate también, que, que, tiene que ver también, con lo que te enseñan, en la escuela, que, este, que a pesar de que, de que llevo, de que llevaba ya tantos años, dedicándome a los FPGAs, entré a Intel, y fue, un mundo totalmente nuevo. Claro. En cuanto a la forma, en que se, se utilizan estos, estos dispositivos, específicamente hablando, de, por ejemplo, las interfaces gráficas, en, en la universidad, este, siempre, por ejemplo, en los FPGAs, o en cualquier otra, cualquier otro dispositivo, un microcontrolador, o sea, como que siempre, nos enseñan, a usar la, la interfaz gráfica, ¿no? le apretamos el botoncito, hacemos el proyecto, aquí, bien bonito, y este, en la industria, no se usa nada, en la industria, todo es a bajo nivel, todo se hace así, con script. ¿Por qué? Porque, obviamente, este, no, no puedes gastar recursos, por ejemplo, de memoria, para abrir una ventanita, ¿no? Entonces, tienes que hacer un script, tienes que hacer el proyecto, todo lo tienes que hacer, todos los archivos, los tienes que mandar a llamar, desde el script, ahí tienes que mandar a llamar a la compilación, tienes que mandar a llamar a la implementación, ahí tienes que generar tus reportes, el timing, todo lo tienes que hacer en script, entonces, esa es una, una parte muy, muy importante, que, que yo, este, pues, descubrí, ahora que, que entré en Intel, y entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, con respecto a eso, yo estoy interesado, como que, en aprender, a generar, o mejorar, los procesos, de cómo se realiza, todo el flujo, del diseño, en el FPGA, para que el tiempo de, para que el tiempo de desarrollo, sea menor, porque, por ejemplo, nosotros, trabajamos, con, con sistemas, que se tardan, 24 horas, en el FPGA, entonces, es muy importante, descubrir, maneras, en cómo, podemos reducir, podemos reducir, y optimizar, este tipo, de procesos, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, hay veces, que tenemos, todo el diseño, y nada más queremos cambiar, un pequeño modulito, pero entonces, antes, por ejemplo, para cambiar, ese pequeño modulito, quizá era, un 10% de, de lo que representa, todo el diseño, pero tenías que volver, a generar, todo el diseño, nada más, por ese pequeño, ahora, por ejemplo, ya existe, la compilación, o técnicas, que te permiten, reducir, ese tipo de compilación, en lugar de volver, a recompilar, todo el diseño, en el FPGA, entonces, aprovechas, los resultados, previos, que tuviste, del PlaySanRoot, en el FPGA, nada más modificas, la parte que quieres modificar, y de esto, y de esto, pero eso es considerablemente, de desarrollo, entonces, yo estoy, como, interesado, un poquito, en meterme, como más, en las entrañas, de las, de las herramientas, ver cómo funciona, por ejemplo, en el PlaySanRoot, hay todo una, el PlaySanRoot, es todo un mundo, principalmente, para la gente, que sea matemático, y PlaySanRoot, por ejemplo, en Intel, yo tengo compañeros, que, que han estado trabajando, para Siling, y ellos decían, que, en la parte, de PlaySanRoot, ahí tienen, genios matemáticos, desarrollando algoritmos, para que, para que, la síntesis, los sistemas, para el roteo, de las señales, ajá, la optimización, de la manera, más rápida, exacto, es todo un mundo, también, nada más, de PlaySanRoot, cuestiones como esas, no, de meterse, así como, como decía yo, las entrañas, del FPGA, y ver que, a los detalles, de lo que se puede mejorar, no, si, fíjate, que bueno que comentas eso, porque, este, hace falta, hace falta meterse, a los detalles, no, que eso es lo que, digamos, esos detalles finos, te pueden permitir, hacer desarrollos, más complejos, y más valiosos, no, ajá, yo, yo recuerdo, alguna clase, por ejemplo, con mis alumnos, no, este, yo les estaba enseñando, justamente, el PlaySanRoot, y, este, con esas herramientas, de SILENX, y, y entonces, las LUTs, y los CBLs, y todo eso, y, y siempre, este, me dicen, y por qué, o sea, eso, para qué, este, yo lo que me quiero, es programar el FPGA, y, este, y que me salgan las señales, y se acabó, no, este, yo para qué quiero saber eso, no, o, o, en qué, en qué nos ayuda, no, y, y yo les dije, o sea, esa me, esa, esa actitud me pegó, porque dije, o sea, cómo puedes decir, en una universidad de, este, de las mejores del país, este, que, que no te interesa saber los detalles, no, y le digo, miren, es que esa es la diferencia entre nosotros, y los países de primer mundo, porque, como nosotros no nos interesan los detalles, pues, no podemos producir carros, no podemos, este, producir, por ejemplo, un Playstation, o sea, que de que podemos, podemos, ¿no? Pero no lo hacemos, ¿por qué? porque no, no entramos a los detalles, ¿no? Que, que es, este, importante, ¿no? Es más, este, por ejemplo, yo, este, estoy, como siempre lo he mencionado, completamente en contra del Arduino, y, este, y ahorita, esa, esa tendencia de que la gente, se queda en lo más, más superficial, ¿no? O sea, de que ya programé un Arduino, y ya soy un ingeniero, ¿no? Pero en el cual, esa no le va a servir en lo absoluto, ¿no? y, y nos perdemos de, de los detalles, de los registros, eh, y lo mismo pasa en ARM, por ejemplo, en ARM, yo estoy ahí, y les muestro, no, es que este registro, simplemente sirve para habilitar un reloj, a este, a este periférico, y no, no, yo lo que quiero es una función que ya haga todo eso, ¿sí me explico? Y, y es ahí donde yo siento que, que debemos de meternos, pues, a las entrañas de, de, del conocimiento, ¿no? De la, de la técnica. Eh, lo que te decía igual, ¿no? ¿Por qué no hacemos, por qué no hacemos chips, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos metemos en las, ¿cómo se llama? En las entrañas, ¿no? En el semiconductor, ¿no? Y yo para qué quiero saber si es tipo P o tipo N, ¿no? Por ejemplo, o, o qué es un, no sé, este, o, o para qué yo quiero saber la ecuación de Schrodinger, ¿no? Digamos, pero uno cuando comienza a entender todo eso, es cuando puede producir, este, cosas de calidad, ¿no? Es de otro nivel, ¿no? Sí. Así es. Y, y es curioso porque, por ejemplo, precisamente, eh, el hecho de que sea fácil, el hecho de que tú, por ejemplo, eh, aprietes un botón y ya te genere, digamos, el punto bit y funcione todo bonito. Claro. Ese hecho de que sea transparente, es precisamente gracias a los detalles, gracias a todo el trabajo que, que, que han hecho para que las herramientas, por ejemplo, de, de place and root, no te generen problemas de timing con un diseño muy grande, o sea, precisamente es gracias a los detalles que es tan eficiente, ¿no? Claro. Entonces, eh, siempre que, eh, yo siempre soy el, el de la idea que si quieres innovar, tienes que meter a los detalles. Claro. No, no, no hay manera. Sí, sí, y qué bueno que lo comentaste tú, ¿no? Yo espero que, sí. La gente que escuche este video, este, eh, pues le llegue, ¿no? Y digas, ¿no? Si tengo que, este, pues devorarme los, eh, los manuales, los libros, este, de ir a otro nivel, ¿no? Las patentes, por ejemplo, yo veo que mucha gente no consulta las patentes, ¿no? Y aunque no viene toda la información, viene parte, ¿no? Viene parte de los detalles, este, eh, por ejemplo, te digo, por mencionar algo, ARM, tiene un manual de mil y cacho hojas, ¿no? Para un procesador de, el Cortex-M, ¿no? Y, este, y yo, lo primero que hago es, este, antes les decía a mis alumnos, yo se los daba, ¿no? O sea, les prendía un LED y apagaba, ¿no? Y que había que configurar muchos registros, ahora yo les dejo que ellos lo hagan, y no quieren, se molestan, porque, este, que, que es mucho trabajo leer, y que, y que es, que no sirve para nada, ¿así me explico? Cuando justamente es lo que, lo que necesitamos, ¿no? Esa, ese conocimiento profundo, ¿no? Sí. Y, no, pues que, que bueno que tú lo comentaste, y por eso lo, lo aproveché que, que tú, este, que tú lo mencionaste. Sí, sí, muy bien, este, ¿qué más nos querías comentar al respecto de otros proyectos? Eh, de otros proyectos, también estoy, eh, interesado en, eh, en desarrollar plataformas basadas en FPGA, para aplicaciones en, en robótica, o, quizá, eh, ahora, eh, con los drones que, que están en boga, eh, quizá ofrecer algún tipo de flexibilidad, eh, aprovechando esta característica de los FPAs, ofrecer algún tipo de flexibilidad, eh, para este tipo de, de aplicaciones que, eh, que las plataformas, eh, que ahora existen no ofrecen. Claro. También estoy interesado en esa parte, este, cosas de, de, de redes neuronales, lógica difusa, esto, implementadas en, en FPGAs, también estoy, interesado en desarrollar proyectos relacionados con. No, interesante. Sí, pues ahorita hay un boom, ¿no? Con todo del deep learning, ese tipo de cosas, ¿no? También hay mucho, mucho trabajo. Y aprovecho para promocionar el curso de mi compañero Erick, ¿no? Aquí en el canal tenemos, cursos de redes neuronales artificiales, lógica difusa, visión por computadora, y eso está con el doctor Erick Zamora, aquí en el mismo canal, ¿no? Eh, incluso tú ya has visto, ¿no? Alguno de, de esos videos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, he visto de, de, de Erick cuando habló, este, de, de las revoluciones industriales. Ah, sí, sí, a mí. Interesante tema. Claro, sí, sí, está, está muy interesante, muy bien, pues, este, pues la verdad es un gusto tenerte aquí con nosotros, este, Juan Carlos, de verdad, este, aprecio mucho este tiempo, y, este, pues muy contento, la verdad de que hayamos podido platicar de, de esas tecnologías, ¿no? No, pues muchas gracias, Carlos, para mí fue un placer dar esta charla y poder compartir más o menos mi experiencia en lo que llevo hasta hoy. Gracias. ¿Tienes Twitter o algo para seguirte? Eh, Twitter no, eh, pero, bueno, eh, para cualquier cosa tengo un correo electrónico, si me quieren escribir por cualquier consulta, este, es moctezuma.jc.com, en gmail.com, y, bueno, eh, ahí pueden escribirme, eh, para cualquier cosa que quieran compartir, comentar, o algo que les pueda ayudar, ayudar, guiar, en algo, pues, es más que disfrutar. Gracias. De hecho, yo lo voy a poner en la descripción, aquí del video, este, vamos a poner tu, tu correo, y, este, igual, si nos quieren seguir, por ejemplo, si me quieren seguir a mí, este, estoy en Twitter como arroba onchipsoft, y, este, tenemos un grupo en Facebook, que va creciendo cada vez más, es Embedded System Latinoamérica, y tenemos este canal de Hackeando Tech, este, pues, muy bien, Juan Carlos, este, te agradezco, de verdad, te agradezco mucho, eh, y, pues, compartan este video, porque, la verdad, este, muy pocas veces podemos tener este acercamiento, con la industria, y sobre todo a este nivel, ¿no? de, es un nivel, este, pues, alto, ¿no? digamos, que, un expertise, que no se adquiere tan fácilmente, ¿no? este, y, ah, y, por cierto, antes de despedirnos, este, ya quedamos aquí con Juan Carlos, desde hace tiempo, que vamos a preparar un curso, ¿no? Juan Carlos, ¿te acuerdas que, que habíamos platicado de eso? Sí, un curso de temas avanzados, más avanzados de FPGAs. Así es, sí, sí, podemos, eh, cerrar un poco para, para poder concretar algo de, de qué es lo que se puede implementar en FPGA, un poquito más avanzado, digamos. Avanzado, muy bien, pues, pues, síganos, y, y, gracias, de verdad, este, Juan Carlos, y, pues, un gustazo aquí de tenerte, este, pues, bueno, pues, nos despedimos, y, este, pues, estamos en, en contacto. Así.